Esta es una producción de Grupo Fórmula. Me voy contigo, Carlitos Pena, director de T-Research. Las cifras de la pandemia, hoy viernes. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, mi querido Joaquín. Muy bien. Antes que nada, felicitarte por estos cinco años de lo que es durega punto com. De verdad, de verdad, un fuerte abrazo, mi querido Joaquín. Gracias, gracias. Pues tú estás ahí, Carlitos. Así es, así es. Y entrando al tema, si me lo permites, Joaquín, 303.730 muertes por el corte del día de ayer. Esto es con datos de la Secretaría de Salud y datos del INIGI 2020. Llevamos esta cifra, 313.730, nos coloca en cuarto nivel, en cuarto lugar todavía mundial en muertes. Tan solo ayer, mi querido Joaquín, se registraron 933 muertes, lo que significa que fuimos el segundo país en el mundo con más muertes en un día, lamentablemente. Nos ganó Estados Unidos, que registró 1.562, y después México superando a Rusia, Brasil, Indonesia, Irán y otros países. Esa es una mala... ¿Por qué hablas de más de 300.000 muertes, Carlos? ¿Por qué hablas de más de 300.000 muertes cuando la Secretaría de Salud habla de 263.000, creo, no? 261.496, dice la Secretaría de Salud. Lo que estamos haciendo nosotros es el ajuste del INIGI 2020, donde se reportan 52.234 muertes más en 2020, por causas de COVID, es decir, por COVID, tal cual en la etiqueta COVID, no relacionados a COVID, sino por COVID. El INIGI tiene un ajuste de 52.000 muertes más. Entonces, lo que hacemos nosotros en la gráfica es poner las 261.500 de la Secretaría de Salud y el ajuste del INIGI de 52.234, lo que nos da un total de 300, 13.730. La realidad, Joaquín, es que ya podríamos tomar un montón de cifras, muchísimas cifras, porque hay quienes incluso nos están con el exceso de mortalidad y relacionados con COVID podemos llegar ya hasta el medio millón si estuviéramos sumando algunas cifras con el exceso de mortalidad. Nosotros nada más en esta ocasión nos quedamos con la cifra oficial de la Secretaría de Salud y la cifra oficial del INIGI, que ya, ya, ya históricamente queda en los registros del INIGI, que en 2020 hubo alrededor de 52.234 muertes más que lo que reporta la Secretaría de Salud, es decir, 313.730, según el INIGI, y la Secretaría de Salud, Joaquín. Bien, ¿qué más? Este número nos coloca en el muertes por millón a nivel mundial, Joaquín. Ya somos el séptimo país con más muertes por millón de habitantes. Este es un parámetro estándar para todos los países. Ya estamos otra vez, lamentablemente, en materia de muertes, creciendo mucho. Ya estamos en un promedio de unos cuatro días de mil casi mil novecientos cincuenta muertes diarias. Hay una buena noticia en todo esto, no en las muertes, en los contagios. Los contagios sí han disminuido. Ahí sí, lo que ha dicho el gobierno, de que estamos bajando en la tercera ola, sí es cierto, en contagios, no en muertes. Recordemos, Joaquín, que los contagios que hoy se dan no necesariamente van a la par de las muertes que hoy se registran, sino que las muertes que ayer registramos son causa de contagios que tuvimos a lo mejor hace 15, 20 o 30 días, según la dificultad de la enfermedad para cada persona. Y los contagios que estamos teniendo hoy seguramente se verán reflejados en muertes en los próximos 15 o 20 días. Es decir, traemos un desfase de dos o tres semanas. Por eso, cuando bajan los contagios, probablemente, muy seguramente, en unos diez o quince días, vamos a ver una baja en las muertes. Pero lo que estamos viendo en este momento son todos los contagios de hace 15 días, donde llegamos a niveles hasta de 28 mil, si tú recuerdas. Hoy lo que vemos, comparado, por ejemplo, con hace un mes, donde hoy registramos 993 muertes el día de ayer, comparado con hace un mes, teníamos 245. Y comparado con hace seis meses, teníamos mil muertes. Estamos regresando, es como si regresáramos en tiempo, a hace seis meses, donde estábamos ya también en niveles de mil muertes, lamentablemente. Esto nos hace bajar el promedio, si tú recordarás, hace un mes traíamos un promedio, que por cada 40 contagios había una muerte. Hoy estamos hablando de que por cada 29 contagios registrados, cifra oficial, estamos teniendo una muerte, lamentablemente. Y la cifra que es en la que me quisiera concentrar en esta ocasión, si me lo permites, es que el número de muertes en 2018 fueron, perdón, en agosto de 2021, fueron 18.420. Estos son el número de registros de agosto de 2021, 18.420. Esta cifra, tan solo de agosto, supera a la suma de junio y julio de 2021, donde en la suma tuvieron 17.338. Es decir, hoy tuvimos en agosto 6% más que todo lo que tuvimos en junio y en julio, lamentablemente. Es decir, las muertes sí están creciendo, a pesar de que los contagios comienzan a disminuir, las muertes están creciendo. Y eso me lleva al último punto, Joaquín, que es la vacunación, que siempre hemos estado muy atentos a la vacunación. Una mala noticia en esta ocasión, en esta última semana, el promedio de vacunaciones ha sido de 450.000 personas diarias. Esto ya no tiene mucho que ver con lo que veíamos en julio 20, por ejemplo, en julio 21, en el 20 o 21 de julio, donde llegamos a ver hasta un millón de personas vacunadas diarias. Eran unos promedios diarios altísimos. Hoy andamos en 450.000, con tendencia a la baja, lamentablemente. Llevamos 86.000 dosis aplicadas. Esto en porcentajes, en número de mexicanos vacunados, que es la cifra que más importa. Estamos hablando de que hoy, o al corte de ayer, había 34.6 millones de mexicanos vacunados en sus dos dosis. Es decir, con su esquema completo. Repito la cifra. 34.6 millones de mexicanos. Y hay otros 23.6 que ya tienen al menos una dosis, la mitad del esquema. En total, estamos hablando de un poco más de 58 millones de mexicanos en uno o en dos esquemas. 34.6 ya cerrada su vacunación y 23.6 en proceso de terminar. Ahora, lamentablemente, todavía hay cerca de 32 millones de mexicanos mayores de 12 años que no tienen ninguna vacuna o no han comenzado el esquema de vacunación. Estamos hablando de que estamos a tercios prácticamente. Un tercio vacunado completamente, otro tercio en proceso y un tercio más que no ha comenzado el esquema, lamentablemente, Joaquín. Bueno, lo que decía el doctor Erdely es que, hablando de las muertes, hablando de la mortalidad, que había subido al 56%, me decía, esta semana que hablamos, al 56% los muertos adultos mayores. O sea, del total de muertes, 56% de adultos mayores que debían estar vacunados y que no estaban vacunados. Así es, así es que están en 31.8 millones de personas que no han comenzado su esquema de vacunación, ya sea porque no ha habido vacunas en sus zonas o porque no han querido ellos, a decisión propia, comenzar, lamentablemente, su esquema de vacunación. Esto, insisto, y siempre lo hemos platicado, Joaquín, es un tema tanto del gobierno, pero también de las personas de acercarse a la vacunación y terminar su esquema. Bien, pues te mando un abrazo, Carlitos. Nos vemos el martes. Que estés muy bien. Un abrazo muy fuerte, Joaquín. Buen fin de semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.